El Día Internacional de la Mujer celebra el logro social, económico, cultural y político de las mujeres. Todo progreso ha disminuido en muchos lugares en todo el mundo, por lo que se necesita una acción mundial para celebrar la igualdad de género. Localmente, Yanina Cuentas es una líder peruana, quien junto a un comité brinda homenaje a la mujer en ese día. Ahora con ustedes, Yanina Cuentas, quien habla sobre esa pasión que ella siente, celebrar este Día de la Mujer tan importante, y conversa con tres de las homenajeadas. Bueno, para empezar, yo soy una mujer inmigrante. Y cuando llegué a este país, vi las necesidades y todos los pasos y procesos que pasamos la mujer para podernos establecer en este país. Las escojo porque soy una persona que observo en el diario caminar de mi vida. Puede ser en la calle, en el trabajo, en un grupo de amigas, porque me encanta mucho socializar y hacer network. Por eso es que te conocí a ti, por tantas actividades y servicios a la comunidad. Entonces, voy conociendo, indagando, investigando, y lo siento con la mirada, lo siento que son mujeres de corazón. Aparte de que son mujeres luchadoras y trabajadoras, tienen mucho amor, tienen algo muy especial. Cuando llegué a este país, una de las mujeres que me inspiró mucho fue Meryli Miranda y Carmen Dozal. Vi en ellas su ternura, vi en ellas su servicio a la comunidad. En eso, cuando yo empecé a hacer mi evento, yo dije, estas dos damas las quiero de mi lado, cada una de mi brazo. Y así están. Fueron ocho homenajeadas, sí. De las ocho homenajeadas, tres fueron entrevistadas para tu show de Annalí, y de las cuales Wendy Mota Cazongo representa, es directora del departamento de violencia doméstica del town de Weatherfield. Ella es de Santo Domingo, y hizo muchas cosas. Ella se encarga de hacer comunicarse con todos los medios de comunicación, para hacer saber de lo que está pasando la realidad actual. Tremenda luchadora. ¿El segundo? El segundo es Nilda Fernández Betancur. La conozco hace muchos años, una niña muy calladita, pero que en su silencio hace tantas cosas que cuando leí toda la historia y todo lo que yo la conozco a ella, dije, wow. Ella hace muchos servicios, ella es consejera, ayuda mucho a la comunidad de VIH, tiene más de veinte años de experiencia y de servicio a la comunidad. Y la tercera es Joana Osorio, una niña de México que tiene veintiocho años y tiene cinco niños, y emigró a este país prácticamente con cero de dinero y se puso a trabajar, su hermana la polla. Ella no escatimaba en qué tenía que trabajar, limpiaba carros, limpiaba casas, limpiaba, trabajó de todo, pero tiene sueños grandes. Su hermana la polla y hoy en día tiene un restaurante en Bridgewood. Nuestra misión del programa es mantener a las personas que viven con el VIH lo más saludable posible, proveyéndole cuidado médico comprensivo con especialistas, trabajadores sociales, nutricionistas y enfermeras, un equipo dedicado simplemente para ellos, para poder mantenerlos saludables y vivos por mucho, mucho tiempo. Me sentí primero que nada bien orgullosa, sorprendida. Yo pienso que este es mi trabajo, esta es mi labor y no debo recibir reconocimiento para hacer un trabajo que es lo que yo hago, es mi pasión. Pero a la misma vez sentí un gran orgullo y me sentí bien humilde a recibirlo. Estoy emocionada, feliz y se lo dedico a todas las mujeres que luchan día a día para sobrevivir, para llevar a sus familias hacia adelante, en particular a todas esas mujeres que sufren y no sufren, sino que viven con el VIH. Y también se lo dedico a mi madre, que fue una mujer o ha sido una mujer muy luchadora toda su santa vida. ¿Qué les puedo decir? Que sigan hacia adelante, que sigan la lucha, que no se den por vencida y que sigan viviendo su vida como siempre, con más ganas. A mí me ha inspirado recibir este homenaje y pues sigo trabajando con los jóvenes y las muchachas jóvenes para seguir motivándolas para que sigan hacia adelante y tengan un futuro mejor. Nuestra misión es ser la voz principal de parte de las víctimas de violencia doméstica y hacer cambios sociales. Y hacemos eso, claro, abogando por las víctimas, aumentando servicios y en cualquier actividad legislativa que involucre cambios para víctimas de violencia doméstica. Primero, gracias a Dios, con mucha humildad. Gracias a Dios por la fuerza que nos da. Y también, claro, súper emocionada, contenta y sorprendida, sorprendida que estoy recibiendo este homenaje, pero agradecida. Definitivamente nos motiva para continuar haciendo la labor. Nos motiva y como que nos realinea a la misión. Siempre hay mucho trabajo que hacer y también nos une a la comunidad que la necesidad está aquí en nuestra comunidad, también como en cualquier otra comunidad. Voy a comenzar dándole un mensaje a la mujer, a cualquier mujer, incluyendo a cualquier persona que sea sobreviviente del abuso, que no está sola, hay ayuda aquí en el Estado. A la mujer latina, que estoy súper orgullosa de ser parte, de ser mujeres luchadoras. Gracias a Yanina Cuentas por reconocerme y a todos los que auspiciaron de una forma u otra, no me recuerdo todos los nombres, Vida Latina, Identidad Latina. Y a todas mis colegas que también hacen trabajo muy, muy importante. Paloma Bayona, que trabaja con Nami. Y las otras homenajeadas. Felicidades y para adelante que la lucha continúa. Mi nombre es Joana Osorio Martínez. Vengo de Bridgeport, Connecticut. Tengo como cargo un restaurante mexicano. Se llama La Esquina Latina. Está ubicado en la 259 de Good Avenue. La verdad me sentí emocionada preguntándome por qué yo, ¿verdad? Porque pues nunca me han hecho así tan importante como hoy. Es algo bien bonito el que alguien te vea y valore el sacrificio, el esfuerzo que uno hace por tener algo en este país. Me motiva el poder decirle a más mujeres que en verdad este país tiene mucho que ofrecer. Que no hay excusa para no salir en adelante. Que todas somos unas guerreras, unas luchadoras. Y que hay que salir en adelante más si tenemos hijos, familia que nos espera en nuestro país. Ya que yo soy de México. La misión de AARP es ayudar a todas las personas mayores de 50 años a disfrutar de una mejor calidad de vida con todos los programas y servicios que ofrecen. También quiero felicitar a Yanina Cuentas y a todo el comité que ha podido pues todos los años traer este gran evento para homenajear a la mujer. Un saludo muy especial a todas las mujeres que han sido homenajeadas y a las que hemos podido hoy compartir su historia con todos nosotros. A todo el elenco de Revolución de Nutrición especial, a todo el equipo de California Pizza Kitchen, muchísimas gracias. Deseo agradecerle a todo el equipo de producción de El Show de Analy, en especial a todos de producción en Capital Community College, a mis invitados a AARP, a todos mis auspiciadores y será hasta el próximo sábado que estaré con todos ustedes. Y como siempre, brillando en tu casita, brillando contigo, en especial con Yanina, Ada y Fátima. Chao. Chao.